Si un hombre puede tener dos, las mujeres, ¿por qué no? Porque hay discriminación, si uno consigue un amante, ¿por qué requiere ayudante para llevar la relación? Si la cruza es muy pesada y por eso vive estresada, hay que buscar quien te quite el estrés Para alivianar la situación, si es pesada para dos, toca llevarla entre tres Uno que me lleve de compras y me trate como una dama, el otro que sin compasión me dé bien duro en la cama Uno que me dé la ropa y el otro que me la quite y que sean relajados para no tener compliques Uno que me lleve a rumbear y el otro que cuide a los niños Y si llego en la madrugada, me reciban con cariño Si uno consigue un amante y con él pasa bien bueno, no lo hago por maldad Porque si los hombres pueden, las mujeres también deben de buscar la igualdad Si yo tengo esposo y mozo y así la paso, sabroso que vienen a criticar Yo no soy la más santa, tampoco la más diabla, a mí me gusta disfrutar Uno que me lleve de compras y me trate como una dama, el otro que sin compasión me dé bien duro en la cama Uno que me dé la ropa y el otro que me la quite y que sean relajados para no tener compliques Uno que me lleve a rumbear y el otro que cuide a los niños Y si llego en la madrugada, me reciba con cariño